Bueno, para los que no me conocen, soy ex docente de la UBA, estuve muchos años dando clases hasta que me jubilé y ahora doy estas charlas por Zoom y en los departamentos de posgrado y simplemente para presentarme. Hoy nos convoca el tratamiento de los recursos extraordinarios del cuero laboral en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene de particular esta cuestión a diferencia de lo que es Capital Federal? En Capital Federal todos sabemos que ante una sentencia adversa o rechazada o absurda o refuere, tenemos la instancia de apelación por ante la Cámara del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En provincia de Buenos Aires tenemos un sistema especial toda vez que en lugar de haber juzgados como hay en Capital, en provincia tenemos tribunales de trabajo. La particularidad es que los tribunales no tienen alzada, no hay una Cámara del Trabajo. Aclaro, por ahora, la ley de procedimientos de la provincia de Buenos Aires ha sido modificada, se ha dictado una nueva ley que debió haber comenzado a regir hace unos tres o cuatro años atrás, pero por distintas circunstancias, seguramente técnicas, económicas, pandemia pendiente y demás, pandemia mediente y demás, no se ha podido todavía poner en práctica. En el momento que esa ley se ponga en práctica, este paso directo de los tribunales de trabajo a la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, la Suprema Corte, va a dejar de existir. Y va a haber una Cámara de Presiones en cada Departamento Judicial donde se podrán apelar la sentencia. Pero esto es cuando se ponga en práctica la modificación de la ley, que repito, va a transformar esos tribunales de trabajo en juzgados laborales de primera instancia. Tal como se hizo hace unos cuantos años atrás con los tribunales de familia. Con los tribunales de familia pasaba exactamente lo mismo, como se trataba de tribunales, no tenían alzada y con la modificación de la ley, esos tribunales pasaron a ser juzgados y en el día de hoy, en la provincia de Buenos Aires tenemos juzgados de familia y todas las sentencias son apelables por ante la Cámara de Apelaciones en Civil y Comercial del Departamento Correspondente. Bueno, hecha esta breve aclaración, vamos a iniciar esta charla que fundamentalmente está dirigida a aclarar ciertos conceptos básicos a la hora de tener que recurrir por ante la Suprema Corte. Digo conceptos básicos porque obviamente el tiempo que tenemos no nos da como para hacer una extensión pormenorizada. O sea que vamos a esquematizar lo más que podamos a los efectos de poder al menos brindar una idea de qué es esto de los recursos extraordinarios, que muchas veces se plantea como un cuco, una cosa rara, a ver, trae ciertos temores. Nos llegan muchas consultas de colegas que por ahí se les plantea la necesidad de tener que recurrir una sentencia de distancia inferior y tienen muchas dudas con respecto a cómo llegar a la Corte. Máximo y con todo el vaivén que representó el tema de la pandemia, la informatización y demás. Es decir, nosotros teníamos un procedimiento que se llevó a cabo hasta marzo del 2020, a partir de ahí y post interrupción por el aislamiento inicial. Después la cuestión cambió y a partir de ahí las presentaciones son distintas. Aunque ya venían con ciertas diferencias, había cuenta la digitalización de los expedientes que ya había comenzado en la provincia de Buenos Aires con mucha más antelación de lo que fue Capital Federal. Vamos a aclarar también desde ahora que nosotros nos estamos refiriendo a los recursos en el ámbito laboral de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, toda vez que tiene particularidades que lo distinguen de los recursos que se pueden presentar tanto en el ámbito civil y comercial como en el fuero penal como en el fuero penal. Estos están dirigidos al fuero laboral. Vamos a comenzar diciendo, especialmente para los presentes alumnos, un breve comentario acerca de la la Suprema Corte de la Provincia de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que va a ser ella la encargada de tratar estos recursos. La Suprema Corte, que tiene su asiento en la Ciudad de La Plata, está conformada por siete miembros y su presidencia es ejercida en forma rotativa, cambiando de presidente todos los años. Los presidentes se definan por años, pero no es una cuestión de votación o sorteo, como por ejemplo existe en la Corte Suprema de la Nación, sino que comienza con el miembro, el magistrado de mayor edad. Ese está en el primer año, el que le sigue en el segundo, el que le sigue en el tercero, etcétera, y más. Esto para que tengan una idea de la estructura. Tiene básicamente la Suprema Corte tres funciones. Una de carácter jurisdiccional, una de carácter legislativa y una de carácter administrativa. Vamos a empezar por la legislativa, para decir que es la función que ejerce cuando, por ejemplo, dicta acordadas, actúa como un órgano legislativo, dicta normas. Tiene funciones administrativas que desempeña cuando ejerce funciones de superintendencia, en cuanto a la regulación, en cuanto al funcionamiento, a los nombramientos, a las cesantías, etcétera. Esas son funciones de carácter administrativo. Y en las que aquí importan, tiene función jurisdiccional a través del entendimiento de los recursos que se planteen ante ella. En el tratamiento de estos recursos, en el tratamiento de estos recursos, su función es cazatoria. Es decir, la Corte no es una instancia más, una instancia de la regulación, sino que es un verdadero tribunal de justicia con función cazatoria. Cazatoria que caza las sentencias para analizarlas y eventualmente dictar un nuevo fallo. Este instituto de casación nació en Francia luego de la Revolución Francesa, cuando se intentó crear un nuevo paradigma sobre la actuación de la justicia, haciendo prevalecer precisamente la omnipotencia de la ley. La igualdad ante ella y la separación de poderes. Este sistema, este instituto en Francia, es conocido como casación pura. En nuestro ámbito, se la denomina casación impura o bastarda. Toda vez que la Corte entiende la atención de la ley cuando ha sido violada, en tanto y en cuanto se trate de un absurdo o de arbitrariedad. Esta es una creación pretoriana posterior de la Corte. Por eso se la llama así, impura o bastarda. Digamos que la casación debe garantizar tres fines primordiales. Uno de carácter nomofiláctico, que es en cuanto está abocada a proteger el texto de la ley. Por eso, la palabrita nomofiláctica, que por ahí puede provocar alguna risa. Tiene un fin también uniformador, creando seguridad jurídica a través del dictado de criterios rectores, en cuanto a cómo deben analizarse determinados conflictos. Es decir, unifica criterios. Y tiene además una función diqueológica referida a ser justicia en el caso concreto aplicando la ley. Entonces, estos son los tres fines primordiales de la Corte. Nomofiláctico, uniformador y diqueológico. Bien, dicho esto, pasaremos a analizar los recursos extraordinarios que están contemplados en la Constitución de la provincia. Y que los vamos a diferenciar de los ordinarios que son tratados por el mismo tribunal que están contemplados en el artículo cincuenta y cuatro de la ley de procedimientos. Estos extraordinarios, a los que hacíamos referencia y a los que vamos a referir hoy, que están contemplados en la Constitución de la provincia, remiten del artículo cincuenta y cinco de la ley de procedimiento, la 11.653. Estos recursos, con proposiciones restringidas, seguidas a errores o vicios puntuales propuestos, sobre preceptos violados o erróneamente aplicados en el fondo o en la forma de los actos, y siempre que esté comprometido el factor jurídico. Más allá de mínimas excepciones basadas en cuestiones de apreciación o valoración de los hechos y de la prueba. Esto dicho de esta manera, por lo que decíamos antes, no es esto una tercera instancia, sino que estos temas están destinados a ser resueltos por los órganos con poder cazatorio. ¿Qué es lo que habilita la promoción de los recursos? Los vicios inudicando o improcedendo, y los errores de hecho y de derecho que puedan observarse en la sentencia cazada. En otras palabras, es buscar el yerro en la aplicación del derecho sustantivo, o sea, en la aplicación de la equivocación, en la aplicación de la ley, del derecho sustantivo, en tanto se configure una errónea aplicación o interpretación de esa ley. ¿Por parte de quién? Del órgano jurisdiccional que nos habilite la vía para poder discutir en los órganos superiores, que en este caso es la Suprema Corte de Buenos Aires. ¿Qué es lo que vamos a discutir allá? Los agravios que nos causa el decisorio que ha dictado esa vía cazatónica. Es decir, en resumen, vamos a ocurrir por ante la Suprema Corte para que case la sentencia y la analice nuevamente. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Bien, continuamos. ¿Cuáles son los recursos que se pueden interponer por ante este tribunal superior, este máximo tribunal en la provincia de Buenos Aires? Básicamente son tres, son tres recursos. Digo básicamente porque después veremos que hay posibilidad de algún recurso más. Pero en lo que aquí ingresa, tenemos el recurso de inaplicabilidad de ley, que es el principal, el recurso de nulidad, y el recurso de inconstitucionalidad. Todos ellos están comprendidos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 161. Dado que el tema es bastante complejo, trataré de abordarlo de la forma más sistemática, más esquemática posible, evaluando los requisitos necesarios para poder ocurrir por ante el tribunal. Que ellos son los requisitos de procedencia, de admisibilidad y de trámite. Son tres los requisitos básicos. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con los de admisibilidad. ¿Alguien me está diciendo que se escucha con interferencia? ¿Les pasa a todos o les pasa a alguno en particular? Si alguno no escucha bien, por favor, levanten la mano, me lo hacen saber, a ver si lo podemos mejorar. Doctora, me pasa que yo la escucho un poquito con interferencia, pero no sé si es mi parlante, porque a veces se insere un poco mal. Y acá hay algunos que ponen que hay interferencia, y otros que ponen que se escucha bien, así que no sabría decirlo. Bueno, espero que puedan escuchar bien. No tengo cómo mejorarlo. Pido disculpas si es de mi máquina, pero no creo, porque yo estoy trabajando habitualmente y no tengo problemas de acá. Pero bueno, algunos dicen que escuchan un ruido de fondo. Acá hay un silencio absoluto, así que de acá no es. No sé si alguno por ahí tiene el micrófono abierto. Por ahí viene la mano. Verifiquen todos que estén muteados. Bueno, trataremos de que puedan escuchar lo mejor posible. Voy a hablar pausado y seguimos adelante. Bueno, estábamos hablando de los requisitos necesarios para poder ocurrir por ante la Suprema. Vamos a comenzar con el de admisibilidad. Este requisito es analizado doblemente. La primera vez por el tribunal de origen y la segunda vez por la corte. El tribunal ACO, el tribunal de origen, debe examinar si la sentencia que se intenta casar es definitiva, si se ha interpuesto en término y si se han cumplido las demás prescripciones legales. Después vamos a ver bien de qué se trata cada una de estas cuestiones. El otro filtro, el otro análisis de admisibilidad va a ser llevado a cabo por la Secretaría de la Corte cuando el expediente llegue a ella. Una vez en la corte, el presidente dictará la providencia de autos que se va a notificar a las partes por 10 días. ¿Para qué? Para que en ese lapso las partes puedan hacer uso del derecho de alear. En realidad, para el recurrente no es mucho más lo que va a hacer en esta instancia, toda vez que ya fundamentó su recurso en la instancia anterior. Pero, pero, tiene la posibilidad de ampliar algunos conceptos en esta instancia. Y si le va a servir a la contraria, porque es el momento en que va a poder contestar los agáridos. Tengan presente que mientras se está tramitando el recurso, si el recurrente, si el recurrente decidiera desistir de ese recurso, puede hacerlo, pero va a perder el 50% del depósito que hizo para ingresar el trámite, que ya vamos a hablar de eso más adelante, y además va a cargar con las costas del proceso. Esto es un repito aparte y seguimos avanzando. Una vez que los agravios han sido contestados o que la parte directamente no los contestó, la corte dictará sentencia con la mayoría de sus miembros. El plazo legal que tiene la corte para hacerlo es de 80 días, sabemos lo que ocurre con los plazos, pero la ley dice 80 días. Si la corte advierte y resuelve que se ha violado la ley o la doctrina legal o que se aplicó erróneamente la ley o la doctrina legal, va a dictar un nuevo pronunciamiento en base a la ley o la doctrina aplicable. Es decir, dicta una nueva sentencia similar a lo que ocurre con la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires cuando elevamos un recurso en grado de apelación y la Cámara cuando hace lugar al recurso revoca la sentencia. Una cuestión más o no similar para que ustedes lo tengan más claro. en caso contrario si entiende que no se violó ni la ley ni la doctrina legal va a desestimar el recurso con costas. Vamos a ver cuáles son los recaudos para poder elevar recursos a la corte. Estos están contenidos en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires en los artículos 279 y siguientes. Los requisitos son primero que la sentencia debe provenir de hablo en general de una Cámara de Apelaciones o en nuestro caso recalco esto en nuestro caso de un Tribunal de Trabajo acá no tenemos Cámara de Apelaciones de un Tribunal de Trabajo para los demás va a provenir de una Cámara. El segundo requisito que debe tratarse de una sentencia definitiva o asimilable a una sentencia definitiva el artículo 278 entiende que es sentencia definitiva la que pone fin al 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 pleito o al incidente porque puede recaer por eso habla la ley una sentencia limitiva o asimilable puede recaer en un incidente que no permite la prosecución del pleito por ejemplo una resolución sobre excepciones que pueda poner fin al proceso como una resolución favorable a una excepción de cosa jugada o de falta de legitimación o de prescripción estas son excepciones de tratamiento previo que pueden poner fin al litigio sin ser una sentencia definitiva pero es asimilable a una sentencia definitiva porque precisamente no permite la prosecución del caso este poder continuar con el procedimiento este requisito es insoluble y debe estar cumplido como uno de los esenciales para poder subir el expediente a la corte el tercer requisito que deben contener los recursos es el que habla de la suficiencia técnica la suficiencia técnica ¿qué quiere decir esto? que el recurso debe ser autosuficiente acá no es necesario a diferencia de lo que ocurre con los recursos por ante la corte suprema de la nación están reglados por la acordada 4 del 2007 y que establece una serie de requisitos parámetros cantidad de renglones por página el tipo de pixeles y una serie de requisitos técnicos que no están requeridos en el caso de los recursos que se presentan por ante la Suprema Corte de Buenos Aires estos recursos extraordinarios no llevan no deben cubrir esos requisitos pero sí el escrito debe ser autosuficiente demás está decir que no interesa cuál es la extensión de ese recurso que sí está contemplado en el capital cuando llevamos un recurso a la corte acá no hay problema con la extensión puede ser más largo o más corto no hay ningún tipo de problema lo importante es que tenga esa autosuficiencia técnica el otro requisito admisibilidad es el plazo el recurso se debe interponer dentro de los diez días dentro de los diez días hábiles por supuesto de haber sido notificada la sentencia que nos agravia hay una 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 contrarse una discusión que suele plantearse cuando se plantea un recurso de aclaratoria con el extraordinario la discusión se plantea en cuanto hacia el plazo se debe contar a partir de la resolución de la aclaratoria o el plazo se debe contar a partir de la notificación de la sentencia no está claro no no lo van a encontrar en ninguna parte y quedará a criterio del tribunal por lo que nosotros siempre les manifestamos que es preferible que tomen en cuenta el plazo inicial el plazo de la notificación de la sentencia para plantear ambos recursos y evitar que por ahí después le fallen en contra en la aclaratoria y no le hagan lugar al extraordinario por prescripción entonces repetimos plazos de diez días a partir de la notificación de la sentencia el otro requisito es la constitución de domicilio en la ciudad de la plata esto es válido obviamente para quienes litigan en departamentos que no son la cabecera de la de la provincia de buenos aires y este requisito ha caído un poco en la desuetudo a partir del momento en que hoy nos manejamos con domicilios electrónicos y tampoco van a tener problemas de negación de la presentación del recurso por incumplimiento de uno de los requisitos si ustedes no constituyen domicilio físico en plata porque la corte va a tomar como domicilio físico los estrados judiciales entonces ya no es más necesario construir un domicilio físico en la plata la corte tendrá por válido los estrados judiciales pero si tienen que constituir o mantener el electrónico que venían constituyendo en la etapa inaugural si pueden mantener el deseo pueden constituir otro y que es válido es el esclado la otra cuestión el otro requisito que también ha caído un poco la de su etudo es el de la exigencia del cumplimiento del 120 las copias antes era requisito acompañar el recurso con dos juegos de copias para traslado que hoy obviamente las copias son digitales así que salvamos esa obligación con las copias digitalizadas hay un requisito más que es el pago del franqueo esto se usaba mucho cuando los expedientes se manejaban en soporte papel porque ese expediente si no tramitaba en la plata tramitaba en otro departamento judicial había que enviarlo a la ciudad de la plata por correo o por correo interno y había que pagar el franqueo ese trámite que hoy ya no se usa prácticamente porque los expedientes repito son digitales si sigue vigente en el caso de viejos expedientes en soporte papel que estén en el juzgado y no se hayan digitalizado y que deban ser remitidos a la corte en general los tribunales lo que ordenan es la digitalización de la totalidad del expediente para poderlo subir a la corte pero pero si hubiera que remitirlo por la necesidad de acompañar por ejemplo alguna documentación hay que cumplir con el pago del franqueo se compran los sellos en el correo se averigua el juzgado y se tiene que dar cumplimiento con ello digamos que estos son requisitos de forma requisito fundamental es que exista un agravio si no hay agravio en la sentencia obviamente no tendremos este la simitaria razón de ser el recurso y finalmente que quien recurre tenga un carácter legítimo para hacerlo la legitimación de quien efectúa el quien presenta el recurso a medida que nos sigamos adentrando en el estudio de cada uno de estos recursos vamos a ir contemplando algunos requisitos en particular que no son muchos más que los que acabamos de ver de estos tres recursos extraordinarios que mencionamos el primero que analizaremos es el que va a llevar un poco más de tiempo y es tal vez el más importante es el de inaplicabilidad de ley y es el que en mayor cantidad y con mayor frecuencia llega a la Suprema Corte precisamente este este recurso tiene requisitos propios tiene requisitos propios uno de ellos es el monto mínimo el monto mínimo y acá tenemos que analizar con mucho cuidado este tema porque nos pueden rechazar el recurso por la falta de cumplimiento de este requisito primero tendremos que diferenciar entre los requisitos los recursos o los procesos que tienen una entidad patrimonial y los que no la tienen porque puede tratarse de un proceso que haya atendido al desalojo de una propiedad por el trabajador por ejemplo no hay entidad patrimonial pero si la tiene pero si la tiene si estamos ante un proceso con entidad patrimonial establece el 278 del código de procedimientos que para que proceda este recurso el monto del agravio debe superar el equivalente a 500 IUS arancelarios y acá me detengo un poquito me detengo en dos dioses una bueno hoy el IUS arancelario está en un valor de 13.149 de acuerdo a la última actualización del 9 de septiembre lo que implica que el proceso debe haber tratado o el agravio debe llegar como mínimo a los 6 millones y medio 6 millones yo hice por acá la puntita 6 millones 574 500 pesos si no llega a ese número no va a poder presentarse el este el recurso tengan presente para los más noveles que el IUS equivale al 1% del sueldo de un juez de primera instancia el sueldo inicial de un juez de primera instancia y esto se modifica cada tanto tiene una modificación lo que hace que vaya variando ese valor por eso está establecido en IUS para mantener una actualidad antiguamente esto era una cifra una cantidad de dinero que obviamente quedaba desactualizada había distintas pautas de repente utilizar índices inflacionarios y demás pero hoy todo ese problema se terminó así que no tiene sentido que lo vayamos para atrás hoy son 500 IUS el monto mínimo pero fíjense que acabamos de mencionar que se trata cuando hablamos de este monto mínimo el monto del agravio el monto del agravio no del pleito no de la sentencia porque puede agraviarnos una parte de la sentencia no el total entonces esa parte que nos agravia debe superar los 500 IUS esto ocurre por ejemplo cuando el tribunal hace lugar parcialmente a una demanda y hay una parte que quedó rechazada por la cual queremos recurrir bueno esa parte rechazada de ese agravio debe superar los 500 IUS otro requisito propio que debemos tener en cuenta es el depósito previo es el depósito previo mientras la normativa general establece como norma que el depósito para acceder al tribunal casatorio debe reunir el valor del 10% del valor litigio con un piso dice de 100 IUS la normativa general no se aplica en el caso que nos ocupa a nosotros no se aplica en el caso que nos ocupa a nosotros en los recursos del fuero del trabajo del fuero del trabajo el depósito previo debe estar conformado por el total de la condena de la sentencia con sus intereses y los honorarios de los letrados y peritos intervinientes a excepción de los honorarios del letrado de la recurrente repito el principio general del depósito del 10% con un piso de 100 IUS no se aplica en el fuero del trabajo debemos para poder recurrir a la corte depositar el 100% del monto de condena con más los intereses y los honorarios de los profesionales intervinientes a excepción de los honorarios que les hayan sido regulados al letrado de la recurrente acá no tenemos problemas con el cálculo porque como ustedes saben la sentencia en la provincia de Buenos Aires las sentencias del fuero del trabajo ya salen con la liquidación realizada por secretaría o sea que tenemos un paso solucionante ¿Por qué es esto? ¿Por qué se ha adoptado este criterio? Porque es una forma de proteger los derechos del trabajador proteger el eventual crédito del trabajador es decir se le obliga al recurrente a que deposite lo que eventualmente tiene que pagar eso queda depositado en resguardo de los derechos del trabajador hay excepciones por supuesto porque si el recurrente litigó con beneficio de pobreza no va a tener que hacer el depósito tampoco lo hacen los representantes del ministerio público o quienes hayan intervenido en virtud de un nombramiento de óxido en todos los casos hay que hacer el depósito de ley bien en cuanto a la procedencia estos son los requisitos entonces vamos a ver la procedencia este recurso este recurso es una vía de impugnación contra las sentencias definitivas a las que se les atribuye la violación de la ley o la doctrina legal como decíamos al principio y ahora vamos a profundizar un poquito más que es una y otra cosa la ley es toda norma genérica o abstracta de forma o de fondo es muy amplio el concepto de ley e incluso en ciertos casos se ha tomado como referencia la costumbre el famoso usos y costumbres de manera tal que van a integrar este concepto de de leyes las leyes propiamente dichas las que conocemos como tales que sean de carácter provincial o nacional aplicables al caso reglamentaciones administrativas la propia constitución nacional y la constitución de la provincia los tratados internacionales etcétera en tanto que la doctrina legal es una figura que ha tenido muchas interpretaciones que básicamente es la uniformidad de la jurisprudencia es la interpretación que hace la corte de las normas legales que rigen la relación sustancial en una determinada controversia y puede estar conformada por una sola sentencia no hace falta que haya una cantidad determinada de sentencias sino que puede estar conformada esa doctrina legal por el resultado de una única sentencia incluso tampoco es necesario que en esa sentencia haya habido unanimidad de criterios puede haber sido una sentencia cuyo resultado se adoptó por mayoría de votos eso es doctrina de la corte fíjense el concepto distinto al que estamos acostumbrados de lo que ocurre con las resoluciones que adoptan la cámara de trabajo las distintas salas que para lograr una doctrina legal de la cámara necesitamos que se produzcan plenarios y un acuerdo de todas las salas bueno acá en el caso de la suprema corte no basta con una sola sentencia incluso repito puede ser que esa esa sentencia no haya sido adoptada por unanimidad sino por mayoría de votos tengamos en cuenta que no es doctrina legal la emanada de tribunales inferiores ni de las cámaras ni incluso de la corte suprema de justicia de la nación no conforma doctrina legal solamente es doctrina legal para la suprema corte de la provincia de buenos aires esta doctrina de la suprema corte de la provincia de buenos aires de ningún otro tribunal que sea la corte suprema de la nación qué significa entonces cuando decimos que se ha violado la ley o la doctrina legal esto quiere decir que se ha desconocido la ley sustantiva o que se la ha vulnerado por ejemplo se aplicó una ley que estaba derogada entonces ya no 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 ley vigente pero que no es de ese territorio por ejemplo el el fallo este fallo recurrido se basó en una ley estamos en la provincia de buenos aires se basó en una ley vigente en córdoba eh o en entre ríos no está vigente en la provincia de buenos aires y por tanto eh no estaría eh no estaría comprendida en el requisito se estaría violando la ley o doctrina legal por aplicar un por haber desconocido la ley sustancial otra cuestión es cuando se aplica erróneamente la ley cuando se aplica erróneamente la ley cuando se aplica erróneamente la ley cuando se la selecciona correctamente no es el caso que hablábamos recién tomamos una ley eh seleccionamos una ley que no se puede aplicar acá acá seleccionamos una ley que es ley en la provincia de buenos aires eh pero extraemos de esa ley una conclusión falsa esa es una aplicación errónea de la ley la ley dice una cosa y nosotros basándose en esa ley decimos otra digo nosotros por los jueces del tribunal donde se dictó la sentencia que en este momento estamos recurriendo eh la otra cuestión que eh no es lo mismo que la aplicación errónea eh que es la interpretación errónea de la ley que es cuando se da un contenido equivocado a esa ley eh tenemos la ley correcta no extraemos una conclusión falsa como hablábamos recién sino sino que eh eh tomamos un contenido equivocado de esa novia la otra cuestión eh muy muy aplicada es el absurdo valorativo ¿qué es el absurdo valorativo? es una figura es una figura que nos permite el control de cuestiones de naturaleza eminentemente fáctica por regla excluida de los recursos ¿eh? es una cuestión fáctica los recursos eh no puede la corte no puede basar secciones fácticas bueno cuando hay un absurdo valorativo la corte sí puede eh este inmiscuirse en esta en esta cuestión de carácter fáctico cuando hay un absurdo eh la corte considera que se configura un absurdo cuando se constata en ese fallo atacado un notorio un notorio desvío de las reglas del pensamiento eh tiene que ser un desvío notorio tanto de las reglas perdón de las reglas decía de la lógica o del sentido común eh o tratarse de una grosera desinterpretación del material probatorio aportado o un error de carácter grave y manifiesto que condujera a soluciones inconciliables con las constancias de la causa es decir tiene que tratarse de un desvío notorio del raciocinio o una eh por decirlo alguna manera una degeneración interpretativa en cuanto a las reglas de la lógica es decir se ataca el sistema de valoración probatoria no se aplicaron las reglas de la lógica o la sana crítica estos casos son los que la corte considera eh estarían incluidas en el absurdo valorativo y darían lugar a la aceptación del recurso eh para casar esa sentencia bien tengamos presente también acá que eh la suprema corte va a decidir en este caso sobre el fondo de la cuestión ya vamos a ver que en los otros este recursos no pero acá decide sobre el fondo de la cuestión porque va a dictar un nuevo pronunciamiento y entonces habilita de esta manera la cuestión federal eh si ustedes buscan por ahí los fallos eh Estrada y Dimacio a partir de ahí es cuando se empezó a se tomó este concepto y eh resulta entonces indispensable el pronunciamiento de la suprema corte para que se configure la sentencia definitiva que a su vez permita el acceso a la instancia extraordinaria federal entendiéndose de esta manera que el la vía local apta para el recurso extraordinario y la aplicabilidad de ley es esta la que nos habilita a este ocurrir por ante la corte suprema de justicia de la nación eh espero que más o menos se haya entendido la idea otro de los recursos que que vamos a tratar es el de nulidad de nulidad está contemplado en los artículos ciento sesenta y uno ciento sesenta y ocho ciento setenta y uno de la constitución provincial cuando procede este recurso de nulidad cuando se ha obtido una cuestión esencial cuando se ha omitido una cuestión esencial ahora bien esa omisión debe ser deliberada y debe ser repito una cuestión esencial o conducente para la resolución del leito aclaro esto porque muchas veces se van a encontrar con que se omiten en el dictamen cuestiones que no son esenciales o conducentes pero cuando se emite una una este una cuestión esencial se estaría dentro de esta posibilidad otro requisito que permitiría el la la presentación de este recurso de nulidad es cuando el fallo carece del voto individual que yo es porque cada magistrado debe votar en forma separada sin perjuicio de que los demás adhieran al voto es decir cada uno de los jueces que integran el tribunal deben emitir un voto por separado pueden adhirir pueden adhirir es decir el preopinante emite el voto el juez que le sigue puede decir que adhiere al voto del juez que opinó en primer grado pero lo que no se puede es actuar en conjunto no pueden decir los tres jueces decimos tal cosa es decir cada uno tiene que emitir su voto en forma individual este es un requisito ineludible si carece de este requisito se puede plantear el recurso de nulidad también se puede plantear el recurso de nulidad cuando falta la mayoría de los fundamentos los jueces deben votar sobre todas las cuestiones o sea la resolución que se adopte debe ser por unanimidad o por mayoría si por menos dos de los tres tienen que votar en el mismo sentido se puede votar en el mismo sentido pero sobre los mismos fundamentos el artículo 171 que mencionábamos recién precisamente ordena que las sentencias deben estar fundadas en el texto expreso de la ley y a falta de este en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva que estemos tratando tienen defecto de esto en los principios generales del derecho pero no puede faltar la mayoría de fundamentos tampoco puede faltar la cita legal o el fundamento jurídico debe ser una falta de fundamento total porque si fuera violada esa cita legal estaríamos entre otro recurso que analizábamos recién de inaplicabilidad pero si acá hay una falta de fundamento jurídico total se puede plantear la nulidad de esa sentencia ahora decimos recién que cuando la corte acepta el el recurso de inaplicabilidad de ley casa de la sentencia dicta un nuevo pronunciamiento en el caso del recurso de nulidad el trámite es distinto la corte anula la sentencia si está viciada por alguno de estos principios que acabamos de comentar anula la sentencia y remite el expediente a la instancia de grado para que otro tribunal decida nuevamente con las formalidades de la ley cuando se trate de departamentos judiciales que tienen un solo tribunal un solo tribunal lo que haría imposible que el expediente se remita a otro tribunal porque hay uno solo no se cambia de jurisdicción sino que el tribunal debe integrarse con jueces de otra jurisdicción de otro departamento o jueces de paz que residan en el mismo departamento entonces si tenemos más de un tribunal el expediente remitido a la instancia inferior se va a remitir valga la redundancia a otro tribunal de ese mismo departamento cuando hay un solo tribunal en ese departamento lo que se va a hacer es un cambio de jueces para resolver ese tema se va a integrar el tribunal con jueces de otra otro departamento o bien o bien José de paz y demás eso sería básicamente el recurso de nulidad y por último tenemos que hablar un poquito del recurso de inconstitucionalidad este también tiene un requisito de adicibilidad propia que es precisamente la reserva del caso constitucional esto no tiene que ver con la reserva del caso federal que hacemos habitualmente nosotros habitualmente en los expedientes nos reservamos la posibilidad de ocurrir por ante el superior hacemos la reserva del caso federal acá necesitamos que se haya hecho la reserva del caso constitucional ahora cuál es el momento oportuno para efectuar esta reserva del caso constitucional en el momento en que se notifica el agravio ese es el momento oportuno para hacer la reserva del caso constitucional y poder ocurrir por ante la corte cuando procede este recurso cuando procede este recurso cuando una ley en sentido amplio se contradiga con los postulados de la constitución una ley colisiona con la constitución entonces esto y se ha aplicado precisamente esa ley en el caso concreto que nos atañe entonces nos habilita la vía para recurrir por ante la suprema corte porque si por el contrario tuviéramos que tratar la transgresión de una norma contenida en la constitución respecto a una ley o una norma tendríamos que aplicar el recurso de inconstitucionalidad ven la diferencia la cosa que se transgreda la norma y otra cosa que se contradiga la norma con los postulados de la constitución bien en estos dos últimos recursos obviamente no hay depósito previo el único que lleva depósito es el de inconstitucionalidad de ley estos dos últimos no y lo que nos quedaría para ir cerrando la charla de hoy después abocarnos a las preguntas veo que hay muchos chats así que vamos a ir mirando rápidamente para poder contestar la mayor cantidad de preguntas posibles decía que por último vamos a mencionar brevemente el instituto del certiorario que es el instituto del certiorario es un instituto que está contenido en el artículo 31 de la ley 5827 5827 es la ley orgánica del poder judicial de la provincia yo diría que en un primer aspecto se asemeja se asemeja muy lejos pero para que tengamos una idea con el 280 del código procesal civil comercial de la nación en cuanto autoriza a la corte a rechazar un recurso extraordinario con la zona mención del artículo muchas veces llegamos a la corte con un recurso y la corte nos dicha el recurso basándose en el artículo 280 dos renglones y no nos dicen ninguna otra cosa este instituto del certiorari tiene un doble aspecto uno negativo y uno positivo el negativo que se asemeja a ese 280 y se produce o mediante el cual se advierte en cualquier estado de la tramitación del recurso de nulidad inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal que no reúna los requisitos esenciales o que no han sido suficientemente fundados o que planteen agravios desestimados por el mismo tribunal en casos análogos o que la cuestión que se somete a conocimiento del tribunal es insustancial o carece de trascendencia entonces podrá rechazar el recurso con la invocación de esa norma y la referencia a cualquiera de esas circunstancias después es decir bueno lo rechazamos basado en el artículo 31 de la I-5827 porque el recurso no reúne los requisitos esenciales o en el caso fulano se resolvió de tal manera basándose en eso pueden rechazar el recurso pero como contrapartida tiene la novedad que no está contemplada en el 280 del código procesal de la ciudad de la nación decía como contrapartida tiene un aspecto positivo que establece que podrá ser lugar a los recursos interpuestos cuando hubiese estimado hubiese admitido otros de un carácter sustancialmente análogo es decir cuando hay se ha presentado una situación similar y se hizo lugar acá también se podrá hacer lugar invocando el artículo 31 de la ley de orgánica del poder judicial de la provincia de Buenos Aires bueno más o menos hemos dado un pantallazo genérico de los recursos que es lo que interesaba esta charla y creo que hay muchas preguntas en el aire que vamos a tratar de ir respondiendo en la medida de lo posible así que yo voy a pedir el auxilio a Carolina para que les vaya dando la palabra o me diga si empezamos con los chat no sé Carolina sí Eduardo hay dos personas que tienen la mano levantada así que si querés comenzamos con las preguntas igual las recuerdo a todos que podés levantar la mano mediante reacciones de Zoom así les vamos dando la palabra le damos la palabra entonces a María María ya podés activar el micrófono hola doctor muchas gracias le comento un montón de veces a la Suprema Corte hacemos laboral en el estudio nunca pasé la admisibilidad por el monto qué pasa son juicios viejos que se actualizan con una tasa que no sirve para nada claramente nunca llego a los a los 500 no tengo forma ahora modifiqué todo la redacción porque ya veníamos todo negativo negativo bueno modificando la redacción se fundamenta básicamente en que si le hubieran hecho lugar a todos los rubros más que nada a los despidos se llegaría al monto lo que pasa que a veces bueno esa es precisamente la salida no no pero esa es precisamente la salida porque justamente lo que hay que tener en cuenta ahí el agravio se produce sobre los rubros no no admitidos y hay que ver si la sumatoria de esos rubros llega a los 500 yus bueno ahora estoy con estoy con uno con ese fundamento veremos a ver como nos va no tengo ni idea el asunto es que está bien voy a decir algo que no es lógico después de 18 años de ejercicio pero lo tengo que decir que resulta completamente injusto si queremos utilizar esa palabra aberraciones jurídicas que cometen acá en la provincia de buenos aires muchos jueces y que no sean revisados absolutamente por nadie o sea que se lo desquiten de hecho me ha pasado también que me rechazan el recurso en la primera instancia cuando está presentado en forma en plazo y lo rechazan automáticamente siempre fundándose en el monto sí sí es insuperable esa valle el monto es así que está establecido y no hay vuelta que darle hay que los agravios tienen que fijarse siempre los agravios superen dichos monto si no no hay forma si no no hay forma de llegar ante la corte ni aún presentándose directamente la corte con un recurso de queja tampoco porque se lo van a rechazar después en el el segundo filtro que precisamente hace la secretaría de la corte bueno eso básicamente tengo esperanza entonces que el que tengo en la corte pase la admisibilidad ahora esperemos que sí lamento no poder darle una una noticia mejor por lo menos diez veces intentamos ir a la corte y nunca la pasamos es bastante frustrante si si es terrible la corte nación hemos llegado en algún caso penal es más fácil que en los casos penales si es más fácil pero en el fuero nuestro es bastante complicado especialmente en la prensa de Buenos Aires hay muchos obstáculos eso es real bueno muchas gracias María ahora le damos la palabra a Leandro ¿qué tal doctor? buenas tardes muy buena la charla ante todo y quería remitirle un comentario a ver cuál es su postura respecto de lo que es la aplicación del acta 2764 en el fuero laboral de la provincia de Buenos Aires he marcado obviamente que los tribunales a priori no la van a aplicar pero bueno en fundamento del pedido por parte de la actora de la aplicación del acta en una oportunidad tuve la oportunidad de presentarlo me lo han rechazado y estuve a ver barajando la posibilidad que me topé contra el escudo del monto para la admisibilidad del recurso y en otro estuve barajando la posibilidad de presentarlo por inaplicabilidad de ley basado en el 730 del ahora es una teoría nueva es una doctrina nueva que aplica en la cámara de capital las cámaras todas las cámaras lo aplican y por qué a ver siendo y teniendo en cuenta los fundamentos que establecen los jueces de la cámara para aplicarlo a la justicia laboral de un lado del charco y de un lado de la General Paz tenemos una liquidación y del otro lado de la General Paz tenemos otra liquidación totalmente desactualizada desaprensiva que no se condice en nada estoy absolutamente de acuerdo pero lamentablemente es así justamente acá estaríamos ante la procedencia en intentar incorporar el acta 2764 estaríamos ante la procedencia de la aplicación de una norma que no corresponde a la jurisdicción entonces no hay forma incluso si ustedes se fijan van a encontrar por ahí fallos que han aplicado la tasa activa y la corte también las ha rechazado en definitiva se van a encontrar con con ese con esa circunstancia lamentablemente no hay forma de de hacerla prosperar el acta yo estoy absolutamente de acuerdo pero miren esto es un poco lo que pasa también en otro aspecto en en las demandas en capital federal por despido ustedes aplican sobre la indemnización por antigüedad el aguinaldo le aplican el sac hay una acordada que así lo estableció entonces se aplica el sac en provincia hay una resolución de la corte que no lo admite y uno dice ¿por qué? si está en capital ¿por qué sí? está en provincia ¿por qué no? y bueno son resoluciones lamentablemente hasta que no se cambien no tenemos posibilidad de posibilidad de atacarla la tenemos que nos haga en lugar es prácticamente imposible claro a eso a eso voy doctor o sea a ver no es más que una digamos no es una interpretación de criterio digamos a ver el acta habla de fundamentos del por qué a la naturaleza jurídica del crédito laboral debería aplicársele una tasa que sea digamos atendiendo a los orígenes y a los principios del derecho laboral o sea a ver no puede dársele un banco contra un cobro ejecutivo una tasa superior que la que se le da supuestamente en perjuicio del trabajador es decir bueno por castigo hay un montón de sanciones que se le aplican a los empleadores y por qué no aplicarle una tasa que sea preferencial o una tasa por lo menos que sea equivalente a la indemnización que debería haber aún así aplicando la tasa si le ponemos un monto de la indemnización en dólares que debería haber cobrado del trabajador al momento del despido y el momento efectivo del cobro aún así aplicando la tasa es desactualizada o sea no hace saber y cómo vamos a seguir manteniendo una tasa pasiva en el fuero estoy totalmente o sea esto anima a contrario sensu del sentido de la norma amplía a las empresas a decir no a ver cómo voy a ir a pagar un crédito laboral no estamos todos locos en la Argentina iniciamos juicio laboral que vaya todo a juicio claro mucho más barato el crédito laboral que cualquier otro pero a ver y entonces el sentido de la norma es totalmente inverso y estamos en la práctica lo estamos llevando para otro lado si bueno será cuestión de atacarla hasta que en algún momento la corte decida otra cosa o sea pero en los fundamentos de lo que es la inaplicabilidad de ley tampoco nos encuadraría o sea a ver no tenemos fundamentos ni distancia de revisión de nadie no por lo menos hasta que se ponga en práctica la nueva ley de procedimientos y tengamos juzgados y podamos apelar ante una cámara nos dará por lo menos una instancia más para discutir en este momento no ¿y cómo podemos resguardar el derecho? a ver yo lo que estaba pensando en su momento es buscar una obligación en especie una equiparación a un salario actual de un empleado o no nos olvidemos que los juicios en la provincia de Buenos Aires no tardan menos de 5 años sí depende de los departamentos depende de los departamentos sí hay algunos que son muy largos sí sí podemos apelar a todos las ideas que se nos ocurran pero lamentablemente no podemos ir más allá de lo que establece la norma podemos tratar de cambiarla podemos tratar de modificarla a través de alguna apelación lo que ocurre es esto que hoy no podemos ocurrir por ante la corte con ninguno de estos recursos no encuadraría ninguno ¿cuál es? el de inconstitucionalidad no el de nulidad tampoco y el de inaplicabilidad de ley tampoco la ley que se aplica es la correcta nos guste o no nos guste es la correcta es la vigente claro lo que habla de la 2764 es de una aplicación del artículo 730 es una interpretación sobre la aplicación del artículo 730 entonces en base a esa yo planteaba la inaplicabilidad de ley a ver como bien decía usted hace instantes más tempranito respecto de lo que es una diferencia de criterio en la razonabilidad de la sentencia o sea con base a la misma norma yo entiendo que la que debería aplicarse es este criterio establecido por el acta en la interpretación del fondo de la cuestión que es el 730 sí podría podría intentarse podría intentarse yo no lo he planteado por lo menos pero se podría intentar el pensamiento es correcto bien gracias doctor muy amable bueno gracias Leandro ahora le damos la palabra a Norma Norma ya podés activar el audio buenas tardes ¿me escuchan ahora? sí, sí perfecto bueno muy buena la charla doctor pero realmente con los años que tengo de ejercicio el problema con el que yo me he encontrado muchas veces en provincia de Buenos Aires es cuando uno defiende a un demandado muchas veces nos encontramos con sentencias realmente injustas que daría para una inaplicabilidad de la ley sin duda pero ¿qué frena esto? es la disponibilidad de dinero si yo tengo que depositar la sentencia los intereses los honorarios ¿qué dice el cliente? bueno paguemos la sentencia aunque sea injusta yo creo que es una violación del derecho de defensa porque no está en la misma posibilidad del actor que el demandado sí yo le podría decir en defensa de la norma que precisamente la corte no es una instancia una tercera instancia es una instancia casatoria tal vez eso quede dirimido cuando reitero tengamos juzgados en lugar de tribunales como ocurre en capital es decir acá nosotros podemos ir en apelación a la cámara sin pagar nada pero si vamos a la corte nacional también tenemos que hacer un depósito estamos en una situación similar siempre hablando del empleador el trabajador obviamente la diferencia yo tengo instancia previo a la corte en provincia directamente tengo la corte no tengo una instancia por eso por eso digo cuando tengamos esa posibilidad que va a estar será cuestión de tiempo porque la ley ya está la ley se dictó de hecho esta ley procedimental ya se aplica en algunos en algunos aspectos bueno tengamos fe y esperanza en que no demore mucho más la implementación para poder implementar esa ley hacen falta ¿no?